Por su intermedio, Presidenta, quiero decirle a la colega Dejen de mentirle a los chilenos Miente, miente que algo queda, decían Qué triste espectáculo para la ciudadanía Fue guardiente al interior del ex Congreso por acusaciones cruzadas en un nuevo pleno del Consejo Constitucional si unos fueron tildados de mentirosos o otros hablaron de sinvergüenzas cuestionamientos a la forma y tono en que se ha desarrollado el debate sobre derechos y libertades fundamentales El debate a partido de prejuicios y dogmatismos La gente no es tonta, consejeros Tercer día de debate y votación de uno de los capítulos más controvertidos del texto con normas tildadas de fundamentales En educación, la oposición logró incorporar en el texto el derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos Desacuerdo con el oficialismo que tampoco convenció para rechazar el literal que asigna recursos públicos a instituciones estatales y privadas No podemos imponer modelos centralizados de enseñanza porque las necesidades de las comunidades locales y personas son diferentes entre sí Toda la regulación actual de este derecho fundamental gira en torno a un concepto central el negocio de la educación Ranto oficialismo versus oposición también previsto en uno de los principales nudos, las y zapres Aprobado Por 33 votos contra 17 quedó estipulado el deber preferente del Estado de garantizar acciones de salud a través de instituciones estatales y privadas las que, de aprobarse el texto, podría establecer cotizaciones obligatorias En el oficialismo acusan un intento de constitucionalizar las y zapres Distinto piensan al frente donde aseguran la norma permitiría evitar el monopolio estatal La coexistencia de una salud pública y privada que logre complementarse y en algunos casos competir Es eso lo que ha demostrado ser el mejor camino Llevan años con cobros excesivos discriminando personas con enfermedades Hoy la derecha les intenta dar un salvavidas donde el mandato al Estado es que entreguen más recursos públicos aún En pensión, sin voto del oficialismo se aprobó la propiedad de cada persona sobre sus cotizaciones previsionales los que tendrán el derecho a elegir quienes los administren Excluir la solidaridad es pensar en un país donde cada uno se salva solo Un país donde el egoísmo, el individualismo son los criterios imperantes Un país que, por lo tanto, va perdiendo progresivamente su cohesión social No es la constitucionalización de un sistema particular sino ofrecer una garantía a las personas frente a lo que puede ser su mayor amenaza el Estado Mañana sale igres, tardes complejas para republicanos que no logró convencer del todo a sus pares de oposición durante la tarde Minutos de tensión que lograron sortear con los 30 votos mínimos que permitieron aprobar la propuesta de una de las normas más importantes para la tienda que pone fin al pago de contribuciones para la vivienda principal El Estado ya tiene mucha plata y la gasta mal la gasta en operadores políticos la gasta en fundaciones de izquierda donde algunos se llevan la plata para la casa Es una pena, presidente, que hoy día en vez de estar todos celebrando el derecho a la vivienda estamos discutiendo si es pertinente o no una extensión tributaria que mancha este derecho Tensa e intensa jornada de votación que llevó los ánimos tanto que la propia presidenta del Consejo apuntó a la moneda e interpeló a secretarios de Estado por, a su juicio, vulnerar la neutralidad frente al proceso La ministra Orellana y otros miembros del gobierno se han referido a normas que han sido discutidas y aprobadas por este Consejo que creo que lo hacen de una manera que vulnera el análisis objetivo de las normas ridiculizando el trabajo que ha realizado este Consejo Constitucional A mí me parece poco serio hacer acusaciones de esa naturaleza cuando no hay fundamento y por supuesto el gobierno no va a interferir en un espacio que es autónomo y que además fue electo democráticamente Acusaciones cruzadas que llegaron hasta la moneda y encendieron los ánimos en el edificio constitucional Derechos y libertades fundamentales que seguirán siendo votadas este viernes dibujando el primer borrador de una nueva propuesta constitucional